Según han comentado en el podcast de Empty Mat, en todas las salsas, las dos creadoras de contenido han sido vistas discutiendo varias veces en las últimas semanas. Mientras Alba Paul estaba de viaje con su madre después de la celebración del Día del Orgullo Gay, Dulceida, supuestamente, salió de fiesta y compartió local con la cantante Ana Legazpi, algo que ha enfadado Alba después de que se desvelase que Ana Legazpi y Dulceida habían tenido algo mientras las influencers estaban separadas. Legazpi parecía estar enfadada con la manera en la que Dulceida la trató, pero eso no las ha frenado para volver a salir juntas de fiesta, arrancando la ira de Alba Paul. A Alba le está costando recuperar la confianza y quiere ir despacio y Dulceida quiere ir más rápido, contaban en el podcast. Sea como sea, ahora están demostrando que están encantadas de estar de viaje juntas y de poder disfrutar la una de la otra durante muchos días seguidos en la casa que Dulceida ha alquilado en Cádiz. Dime qué piensas de esta supuesta bronca, vamos a decir por celos, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.